Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Loya y la bienvenida a esta cápsula informativa de 12 News en español con un resumen de las noticias de esta semana. Los días festivos ya están a la vuelta de la esquina y las ofertas de temporada ya empezaron en algunas tiendas de departamento. Un experto de tecnología del Valle dice que con más personas comprando en línea, los ciberdelincuentes tienen más oportunidades de aprovecharse de las personas que no tienen cuidado a la hora de hacer sus compras de forma virtual. Algo que se ha visto en los últimos seis meses, ya que los ataques cibernéticos aumentaron por un 90%. Si usted está planeando comprar en línea, se le recomienda usar una tarjeta de crédito en lugar de la de débito, utilizar el sitio web de la tienda y crear contraseñas más largas para que sean más efectivas. Y pide justicia el padre de un joven de 16 años que fue asesinado el pasado fin de semana en Buckeye. Las autoridades informaron que Efraín Escobar estaba con su novia en una gasolinera la madrugada del sábado, cuando le dispararon varias veces hasta matarlo. Una trágica noticia para el padre del joven, quien dice se convirtió en papá soltero cuando tenía 18 años. Raúl Escobar dijo que Efraín era un modelo a seguir para su hermano de 8 años y que el joven atleta quería jugar fútbol americano en la universidad. La policía arrestó a Eric Anthony Buchanan Silva, de 17 años, quien enfrenta varios cargos, incluyendo uno por homicidio en primer grado. En otras noticias, es temporada de la gripe y este año empezó más fuerte en comparación al año pasado. Y es que Arizona ha visto un aumento de 250% en los casos de la influenza este año. Un médico del Valle dice que el año pasado se registraron muy pocos casos debido a que mucha gente tomaba precauciones para protegerse del COVID-19. Durante ese tiempo, se registró una cifra muy alta de personas que se vacunaron contra la gripe. Este año, personas están saliendo y socializando más, lo cual aumenta el riesgo de contagio de la influenza. El doctor dice que la mejor protección es el vacunarse contra la gripe. Y a propósito de vacunas, hay quienes pudieran tener preguntas sobre la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Y según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, datos de ensayos clínicos demuestran que una dosis de refuerzo aumenta la respuesta inmunitaria, incluso contra la variante Delta. Por ahora, se está vacunando la dosis de refuerzo a personas mayores de 65 años que estén completamente vacunados. Dos dosis de Moderna o Pfizer y una de Johnson & Johnson. Otras personas que también pueden inmunizarse con la tercera dosis son aquellas que tienen entre 50 y 64 años y tienen afecciones subyacentes. O personas que tienen 18 años y viven en lugares de cuidados a largo plazo. Si usted tiene dudas y debe inyectarse con la dosis de refuerzo, consulte a su médico. Y seguramente ya se dio cuenta de lo alto que están los precios de la gasolina, pues expertos predicen que se mantendrán en la cima hasta el Año Nuevo. El precio promedio en Phoenix actualmente está cerca de los 3 dólares con 78 centavos por galón, según AAA y GasBuddy. Eso es aproximadamente 40 centavos más alto que el promedio nacional. Los precios más altos de combustible se atribuyen al petróleo crudo que también aumentó. A eso se le suman que hay más demanda debido a que hay más personas viajando este año. La buena noticia, un experto dice que no espera haber un incremento drástico durante las festividades del Día de Acción de Gracias, debido a que los precios podrían estar llegando al tope. La mala noticia es que es muy probable que estos precios se mantengan por lo que resta del año. Para más sobre estas y otras noticias en español, visítanos en 12news.com de agonialespañol y regánanos un like en nuestra página de Facebook en 12 News en Español. Yo soy Adriana Loya y lo espero aquí la próxima semana.